Manuel Jiménez nació el 15 de octubre de 1952 en Rincón, en los Atos, Sabana Grande, Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. Cursó sus primeros estudios en su comunidad natal y posteriormente realizó los de intermedia y secundaria en Cotuí. Obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la UAPA. Menes es cantante y compositor. A los 14 años de edad representó a su provincia en el primer Festival Nacional de la Canción Estudiantil, mientras en 1967 era un destacado dirigente estudiantil y clubístico. En 1975 se trasladó a Santo Domingo desde su natal provincia, Sánchez Ramírez. Es segunda vez que busca la alcaldía del municipio Santo Domingo Este, en esta ocasión por el Partido Revolucionario Moderno, luego de militar por muchos años en el PLD y abandonar ese partido al no ser favorecido en el 2016, con la nominación quien recayó en el actual alcalde, Alfredo Martínez, el cañero. Para un reporte especial, Carolina Lorenzo.